Cuando comencé a comenzar de los trofeos naturales, recuerdo cuando mis hijos estaban pequeñitos y cada uno se ganaron trofeos. Y yo recuerdo que mi hija Diana, ella recibió trofeos de música cuando pudo lograr ciertos logros en las cosas del piano. Y era como un testimonio de su gran trabajo y la victoria de que había ganado. Recuerdo que mi hija Elise ganó trofeos académicos cuando estaba en la universidad. Fuimos a Greenville, en Carolina del Norte, y estábamos en la audiencia. Y no sabíamos si había ganado o no, pero fue un gozo cuando su nombre fue llamado de que ganó uno de los premios grandes. Y nuestro hijo Evan ganó un premio en lucha. Y el primer día que tenía que ser honrado, él nos dijo esa mañana, oh, vas a llegar al piso con nosotros, conmigo. Y yo decía, ¿qué tal si se le había olvidado? Pero cuando yo vi a la madre enfrente de nosotros, tenía que caminar. Tenía chancletas. O sea, que nadie le había comunicado a ella. Entonces, yo no me quejé. Pero años y años después, estos premios nos dan gozo. Y estamos orgullosos de nuestros hijos. Y en lo natural, eso representa cosas, victorias en lo natural. Pero el Señor nos dijo también que nosotros en lo espiritual podemos tener victoria y testimonio de su poder en nuestras vidas. Saben que esas cosas son testimonios del poder del Señor levantándose cuando la batalla está más pesada. Son victorias que conmemorarnos. Pueden ser parte de la historia de nuestra familia. Van a ser parte de nuestra historia en el nombre de Jesús. Y mientras perseveramos y ganamos batallas, las cosas que el enemigo mandó para destruirnos, tenemos trofeos y testimonios de su poder y su gracia y su ayuda maravillosa en tiempo de necesidad. Este virus de coronas ha estado haciendo una cosa que nosotros vemos. Están uniendo a familias. Hay muchas familias dando gracias, comiendo juntos y teniendo victoria, que es parte de nuestra historia como familia y las cosas que el Señor hace en nosotros y por medio de nosotros, por su poder. Veo en mi familia, es aquí cuando el doctor dijo algo, pero el poder del Señor vino y todo dio la vuelta y todo cambió. Y ese es un trofeo, una victoria. Este otro trofeo fue cuando el doctor me dijo que yo no podía tener más hijos, pero aquí hay dos más hijos que yo tuve, dos trofeos de su poder y su misericordia en nuestras vidas. Y aquí vemos cuando la fe triunfa sobre el temor. El Señor siempre se muestra en una forma poderosa. Jesús sabe lo que es estar en medio de una batalla, de luchar, de sentirse oprimido y estirado en todas las maneras. La Biblia nos dice que en las últimas horas en Getsemaní, él se estaba sintiendo agonizando. Estaba enfrentando su más grande batalla. Le había dicho a sus discípulos que oraran con él y en su debilidad no lo pudieron hacer. Se quedaron dormidos y en Lucas 22, 44, nos habla de esta experiencia que estaba pasando Jesús. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y la buena nueva es que en ese momento se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Entonces, cuando las otras personas no fueron fiel, el Señor mandó a este ángel. Y yo estoy tan orgullosa de nuestro Salvador porque esto no le causó a él que se diera por rendido. Lo que él estaba haciendo era para la gloria del Padre. Él continuó perseverando, mirando hacia su Padre. Y últimamente pudo asegurar esa victoria para todos nosotros en esa cruz. Era imperante que él ganara. Estas cosas estaban tan altas, tenía que vencer. Y por eso había esa lucha tan intensa. Cuando el enemigo lucha cuando las cosas son más altas, es cuando el enemigo lucha más contra ti. Si tú estás luchando por tu propia vida, quiero decirte que tú vas a ganar esa victoria en el nombre de Jesús. Es imperante que tú ganes por su gloria. Jesús ganó y todos nosotros que creemos en él somos su trofeo. Él puede mirar hacia cada vez y decir, yo pagué por esta con mi sangre. Allí hay otro, este también está caminando y tiene millones de trofeos porque él perseveró y ganó esa batalla. En Juan, vemos cuando él estaba en la isla, en Apocalipsis 1 dice, Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Todos somos uno en la palabra tribulación. Quiere decir un peso muy grande. Algo es como cuando uno está contra una pared empujado al límite o llevando una carga que es demasiado pesada para cualquier individuo. Pero la otra palabra clave aquí es la paciencia. Es como que a veces no miramos lo que es esto. Pensamos que la paciencia es algo pasivo, pero esto es estar debajo de algo muy pesado. Esto describe la decisión que uno ha tomado de quedarse ahí en ese lugar, aunque esto sea demasiada carga para nosotros. Él tradujo esto. Como el resto de mis hermanos y hermanas, estoy bajo este peso tan grande que debe aplastarme, pero yo de aquí no me moveré. Yo sé que la palabra de Dios es verdad y sé lo que Cristo ha hecho en mi propia vida y no me moveré mientras esté aquí puesto en la fe de Jesús. Eso es paciencia. La paciencia no es pasiva. Es muy grande. Y en esto le dice que puede sobrepasar a su perseguidor y ganar en el combate. Si están luchando con paciencia, ganarán esa buena batalla. La victoria es lo que tenemos después de esto. Y aquí estamos nosotros. Parece que estamos bajo este peso tan grande por las cuarentenas que no podemos escapar, aunque quisiéramos. No podemos ir a ningún lado. Estamos en nuestras casas. Pero la verdad es que el Señor se está encontrando con nosotros. Nos está ayudando. Estamos pasando esto y vamos a salir como oro puro. En la tensión, en todo esto, el Señor nos toma con su mano victoriosa derecha. Jesús está orando por nosotros hasta ahora. Dice que Él continuamente está intercediendo por nosotros. En Hebreos 4, 16, dice, Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En nuestro tiempo de debilidad, Él siempre está con nosotros. Este domingo, vinimos el pastor y yo entendiendo lo que significa descubrir la gracia que necesitamos para fortalecernos en tiempo de debilidad. El martes, yo estaba aquí, estaba ese arco iris sobre el edificio y yo sentí llamar a mi hijo y mi nuera. Ellos habían acabado de volver. Britt están en embarazo y mi hijo y ella todavía, los dos, fueron expuestos al virus. No pudieron ponerlos en esto, pero estaban casi seguros que estaban contagiados. Y los mandaron a la casa y nosotros tuvimos que comenzar a orar sabiendo que la victoria pertenece a Jesús. Y es una buena cosa mantener en alabanza la continua alabanza en la casa, por medio del radio, lo que sea, mirando a los ojos de Jesús, no mirando las circunstancias. Mira hacia Él, sabiendo que Él ya aseguró esa victoria. Y fue un tiempo muy tenso para nosotros cuando nos dimos cuenta cuando fue ella llevada por ambulancia al hospital. Pero el Señor estuvo ahí en ese tiempo de necesidad. Las personas que la examinaron estaban maravillados de cómo el oxígeno en sus pulmones estaba bien. Y estamos declarando y regocijándonos en esa victoria. Y hemos escuchado otras. Ella ha podido comer ahora, ha estado durmiendo. Y es así como luchamos nosotros nuestras batallas. Tenemos esa victoria completa. Cuando ese bebé nazca, ya Él es un milagro. No ha llegado, pero ya el Señor está protegiéndola a Él. Ese temor se ha quitado por nuestra fe. Él es nuestro Hijo. Estamos tan orgullosos de Él. Pero es ahí donde Él es el único. Ellos están en cuarentena. Entonces es el único que está orando, declarando y luchando y cuidando de su esposa. Y ella ha estado ahí fuerte. El Señor les está pasando por esta prueba y sacándolos como oro puro. Y el Señor con victoria en el nombre de Jesús. Nuestra familia va a tener otro trofeo para poner en esa cosa que dice, aquí es donde la victoria fue ganada en el 2020. Cuando estuvimos en cuarentena, estuvimos más cerca al Señor que antes. Y aprendimos que es experimentar la gracia de Dios. Esta es su promesa del Señor para nosotros. En 1 Pedro 5, 10, dice más, Él nos está haciendo más fuertes. Cuando yo escuché al Señor hablarme de estos trofeos, me acordé de un himno. Y he estado en mis oídos toda la semana de esta cruz. Y algunas personas lo recordarán, pero recordé esa frase de los trofeos. Y entonces yo quiero compartir en esa canción, dice, estaré ahí al lado de esa cruz y en cambiar un día por esa corona que Jesús nos dará. Y va a llegar un día donde podemos nosotros llevar estas coronas a los pies de Jesús. Cada trofeo que nosotros tenemos le pertenecen a Él es por su poder y su gracia y su amor que nosotros hemos recibido esas coronas, esos trofeos. Y las vamos a poner allí a sus pies. Pero hasta ese momento nos tenemos que levantar en fortaleza, en poder, el poder de Dios que no ha sido derrotado. Y vamos a hacer que su nombre sea famoso, ganar más victorias, acumular más trofeos espirituales. Y va a ser todo para la gloria y la honra de nuestro precioso Señor Jesucristo, quien es el Señor para siempre y siempre. Amén. Alabados al Señor. Amén. 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 Estos son tiempos extraordinarios y esto requiere una respuesta extraordinaria. Entonces, no es lo mismo que siempre. No estamos en una posición donde podemos sentarnos y simplemente esperar a ver qué va a suceder. Mientras el pueblo de Dios, tenemos que reconocer que hay poder en la lengua. Entonces, reconocemos que el Señor nos ha dado estas armas para pelear esta buena batalla. Y vemos al Señor moverse en diferentes formas y escuchamos cosas que nos causan saber que el Espíritu Santo está guiando a muchas personas. Vi algo en el internet. Mi esposa lo compartió conmigo. Fue en un hospital. No sé dónde estaba localizado este hospital, pero todas las enfermeras, no sé quiénes eran, si eran doctores, enfermeras o qué, pero estaban en el techo del hospital, estirando sus brazos hacia el cielo. No estaban juntos. Querían obedecer las autoridades y seguir las reglas, pero estaban siendo grabados por alguien que había puesto música en su automóvil. No sé, no sé, estaban tocando esta canción que dice el que abre caminos donde no hay. Estaban declarando esto sobre este hospital, que el Señor es el que hace estos milagros y el Señor se está moviendo en formas supernaturales y poderesas. Y agradecemos al Señor por lo que está haciendo. Sabemos que las personas están respondiendo a los tiempos que estamos viviendo. Puedes tratar de que las cosas se fueran, que no hubieran llegado, que todo pase lo más rápido posible. Ninguno de nosotros estamos contentos con lo que estamos pasando, pero si tenemos que pasarlo, entonces es el momento de que reconozcamos algunas cosas y es el momento de que nos levantemos y comencemos a hacer cosas como creyentes, cosas que tenemos que hacer después de que esta temporada pase. Cuando esto pase, las cosas que voy a mencionar hoy son cosas que debemos continuar haciendo. Yo diría que este tiempo extraordinario que estamos pasando y esta etapa en la que estamos pasando, se requiere de una fe grande, una fe enorme. Yo recuerdo cuando estábamos en Brasil y éramos misioneros, alguien nos estaba amenazando. No tomamos eso como algo serio, pero después de la iglesia, una vez este hombre se presentó con una pistola y la apuntó a mi cara y pudimos montarnos a nuestro automóvil y corrimos de él, quien me estaba tratando de matarme a mí. Y cuando estábamos corriendo, este hombre llegó a nuestro lugar y los dos nos sentíamos atemorizados. Y era como que de pronto se levantó una fe dentro de nosotros y en vez de estar en temor o correr o llorar o reaccionar de esa forma como en debilidad, algo nos entró que era algo supernatural y comenzamos a orar en el espíritu y comenzamos a orar en una forma supernatural y sentimos que toda la atmósfera en nuestro automóvil cambió y sabemos que Dios estaba con nosotros. Es una historia larga. Obviamente, el hombre obviamente no me mató y esa fe trabajó y salimos de esa situación y hemos podido vivir predicando el evangelio y hace más de 30 años que esto sucedió. Pero este es el momento de tener una fe fuerte, fortalece. No es tiempo de pasar con oraciones pasivas, no es el tiempo de quejarse, sino que la Biblia dice, en el día que me llamaste, me contestaste. Dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Vamos a declarar esto. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Él renovará nuestra fe y nos dará la fortaleza que necesitamos para pasar esto. Dice, más del justo vivirá por fe y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que se retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar del alma. Nosotros somos los que creemos y confiamos en el Señor por fe en Jesucristo el Mesías. Y por nuestra fe y confianza podemos preservar nuestra alma. El alma es donde están nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra imaginación, nuestra memoria. Es ese lugar que el Señor quiere mantener junto y mantener intacto para que no se explote, deshaga en medio de tribulación, sino que tenemos que estar firme. Cuando ores, ores con fortaleza, con confianza. No ores cosas diciendo lo que sea tu voluntad. No, es el momento que es el que quiere sanar, el que quiere dar vida, es el que quiere liberar, que quiere traer restauración y refresca y traer cosas a cada persona que está oprimido aquí en medio de nuestros por lo que está sucediendo, sea que estén enfermos, o sea que tienen los síntomas del virus de coronas, o están luchando por la presión porque la vida está al revés ahora. Tenemos que ser fuertes, no corramos, no nos escondamos, no hagamos bucheros, no apuntemos los dedos a Dios y reclamándole a Él, sino saber que por medio de Él podemos caminar con confianza, con fortaleza, tener fe que está basada en la palabra del Señor y sus promesas. No es desobedecer a su autoridad y decir, no vamos a escuchar a los que están bajo autoridad sobre nosotros, sino que nos sometemos a Él. Esto toma fe, someternos a esa autoridad que el Señor ha puesto sobre nosotros. Tenemos que caminar en esa fe y mientras oramos y pasamos el día, tenemos que declarar la voluntad de Dios y tenemos que declarar cosas con fuerza y se van a dar cuenta que las cosas que están diciendo vienen directamente de Dios y tenemos que mirar esa fe que el Señor está poniendo en tu corazón y es momento de tener obediencia radical. Es como Jesús habló de los que Él llamó para ser discípulos y cuando Él comenzó a llamarlos, y Él le decía a Simón Pedro, tira esa rejilla para ir a pescar y él le dijo, maestro, hemos tratado de pescar y no hemos recibido nada. Y él sabiendo que Él era pescador y las cosas de su experiencia, escuchen lo que Él le respondió. Dijo, a tu palabra volveré y echaré esa red. Y su red se llenó de pescados y tuvieron que llamar a otros pescadores para que les ayuden y los dos barcos fueron llenos que casi se hundían. Es el momento de ser obediente, no de ser a Dios a medias o hacer las cosas que Él te ha mandado a hacer, sino hacerlo con mucha obediencia y hacer lo que el Señor te dice que hagas. No importa si lo entiendes o no lo entiendes. Yo estoy tan impresionado como algo como Noé, en las Escrituras, que se les dijo que construyera un arca, que iba a haber una inundación, tanta agua, tanta lluvia, y que iba a ser necesario construir esta arca enorme. Y por cien años Él fue fiel, por cien años. Cada día se levantó y fue obediente a lo que el Señor le había dicho que hiciera. Y yo recuerdo también cuando se habla de Gedeón, que se le dijo que era un hombre fuerte. Y el Señor comenzó a poner todos sus recursos y a quitar personal de su alrededor. Y llegó el momento que solo tenía 300 guerreros y tenía que ir contra estos enemigos, que eran un número enorme. Y el Señor les dijo qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Les dio las tácticas, las instrucciones, y esto necesitaba una obediencia increíble, radical. Y cada vez que tú ves en las Escrituras, el Señor siempre da victoria. Él no te pide que hagas algo que no tiene sentido para tu mente, solamente para ser un tonto de ti. Él no quiere que tú lo discutas con Él. El Señor sabe exactamente lo que Él tiene que hacer, pero lo que está buscando, aunque tú sepas o no sepas lo que el Señor está haciendo, tenemos que obedecer. Cuando el Señor nos dice que hagamos algo, es bueno obedecer. Vemos milagros y le obedecemos a Él. La familia de Noé fue completamente salva porque él fue obediente, porque era algo que no tenía sentido y que el resto de personas no entendían. Pero tenemos que ser obedientes radicalmente en medio de este tiempo que estamos pasando. Tenemos que ser fuertes en nuestras oraciones y hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer, aunque no tenga sentido para nosotros. Y es tiempo también de generosidad extravagante, cuando tú vas más allá de lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Cuando tú haces cosas que gentes a lo mejor no harían, porque no tenían ese tipo de actitud, personalidad. En una etapa como esta, una temporada como esta, hay personas que están guardando, almacenando cosas y tienen esa mentalidad que creen que va a ser una escasez completa. Entonces, tenemos que ser cuidadosos y guardar todo lo que tenemos y racionando cosas. Y nosotros no vamos a dar como dábamos antes o tratando de ayudar a los demás como antes. Hay una historia en las Escrituras donde había una mujer que no tenía nada que dar. Y el Señor le dijo a Elías para que fuera. Allá, dice, vino luego la palabra de Jehová diciendo, Levántate, vete a Zareta de Sion y mora allí y aquí he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces, él se levantó y fue a Zareta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y dijo, Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová y vive tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en la grasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y preparando para mí y para mi hijo para que comamos y nos dejemos morir. El hijo, Elías le dijo que no tenga temor y haz como has dicho, pero tráeme primero algo de comer. Entonces ella le obedeció y en medio de esta tribulación, ella obedeció y así nunca le faltó ni harina ni aceite. Y esa promesa es para nosotros también. No te va a faltar nunca nada porque ella hizo así como se le mandó. Y Elías y su familia siguieron comiendo por muchos días y siempre había suficiente harina y aceite, así como el Señor le había prometido. Entonces el Señor mandó su palabra. Nosotros pensamos que cuando leemos esto, como que es algo que Elías inventó porque él tenía hambre. Que a lo mejor Elías pensó esto porque estaba tratando de recibir algo de esta mujer vida. Pero el Señor estaba mandando su palabra por medio de Elías para que por su fe, en su palabra, todo este hogar fuera salvo. Y porque ella recibió esa palabra que vino a ella por medio de Elías, no de Elías, sino por medio de él, fue de Dios. Y ella reconoció que este era el Señor hablando. Entonces ella puso su confianza en el Señor. Y esa generosidad salvó su hogar completo. El Señor derramó un milagro porque ella pudo sembrar lo que no tenía y hizo lo que tú no puedes hacer cuando estás en medio de una situación como esto. Y nadie le está pidiendo a nadie que haga lo que no pueden hacer, pero el Señor siempre nos va a pedir ser generosos con lo que tenemos. Y no importa qué tan pequeño sea, el Señor va a demostrar su poder. Y los milagros van a ocurrir como resultado de esto. Es así como el Señor quiere operar. Es como que estamos yendo en una dirección equivocada. Es como tú me dices, oh, yo tengo que bendecir a alguien más. Tengo que pensar en otras personas. ¿Qué tal yo y mi familia? Tú puedes estar en una posición que está como esta mujer. No tenía productos de emergencia, no tenía harina, no tenía extra aceite en medio de su crisis. Ella pensaba que era lo último de sus recursos. Tú puedes ser una persona que no está trabajando, que no está recibiendo ningún pago. Yo le doy gracias al Señor por todas las formas que hay personas que están haciendo o dando generosamente hasta corporaciones y negocios. Yo hablé anoche con un tipo que tiene negocios, está haciendo todo lo que pueda para asegurarse que todos sus empleados continúan siendo pagados, aunque ninguno está trabajando. Y él está haciendo lo que puede hacer. Y hablé también con otra persona que me dijo, yo tuve que dejar 25 de mis empleados sin trabajo y esas personas nadie les está pagando y están pasando por tiempo que tienen que confiar en el Señor. Algunos ni siquiera conocen del Señor. Entiendo, tiene que haber una forma en que la palabra del Señor llega a nosotros para que podamos hacer cosas extraordinarias en este tiempo tan extraordinario y que podamos ser extravagantemente generosos para los que no tienen nada. Yo creo que el Señor va a tocar corazones, salvar vidas y ganar muchos corazones por medio de nuestra generosidad. El momento es como este. Esa generosidad va a tener grandes resultados y las vidas van a ser cambiadas por el poder del Señor. Es momento de buscar del Señor, de tener una obediencia radical, de generosidad extravagante y de buscar del Señor. La Biblia dice, es sembrar con justicia para que esto germine y cosecha con amor, porque es momento de buscar diligentemente por el Señor y por buscar de su bendición. Dice, sembrar vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, hacer para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Yo veo de personas que se han distraído, que antes caminaban con el Señor o han tenido éxito y han sido bendecidos o hay algún cambio en sus vidas y de pronto su relación con Dios es como que se va hacia el lado de menos importancia. Ya no piensan en el Señor, pero es el momento ahora cuando estas personas se levantan y están regresando y decir, tengo que buscar del Señor, tengo que acercarme de nuevo al Señor. No le agradezco al Señor por esta crisis, pero le agradezco porque tengo un Dios que está conmigo en esta crisis. Él no está matando gente porque el Señor Jesucristo vino para dar vida y darle en abundancia. Es el enemigo que viene para matar y destruir, pero hay personas que están siendo provocadas para buscar una relación más cercana con el Señor y tomarlo seriamente. Tú puedes ser una persona que está escuchando este mensaje, a lo mejor no conoces del Señor, no eres salvo y no conoces a Jesucristo, pero es el momento de buscar al Señor. Dice, buscad al Señor donde se puede encontrar nosotros. El Señor no se esconde de nosotros. Él está disponible 100%, 24-7. Él quiere encontrarse contigo, quiere tocar tu vida y cambiar tu corazón. Una de las cosas que sabemos es que el pago del pecado es muerte, y todos hemos pecado y estamos cortos de la gloria de Dios. El pecado es algo como una plaga, es algo que es tan poderoso y tan horrible que mata 100% de las personas que tratan de vivir con esto. Cuando lo tomamos en nuestras vidas y lo agarramos, nos mata siempre. Tiene un nivel de mortalidad que cualquier otro virus. Entonces, el anteducto para esto ya está disponible, y eso es Jesucristo. Es que tiene el Hijo, tiene vida. Si confesamos de nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Por su muerte en la cruz y por la sangre derramada de Jesucristo como sustituto, el que pagó ese precio por los pecados que Él no cometió. Él pagó por cada pecado que nosotros cometimos. Es el anteducto de Jesucristo. Y si lo recibimos como nuestro Señor y Salvador y ponemos nuestra fe y confianza en Él, saldremos de esa situación donde la muerte es completamente cierta, entonces tenemos que salir de eso. Pon tu confianza en Jesucristo. Es el momento de levantarse y buscar del Señor Jesús. Es el tiempo de conocer del Señor y utilizar nuestra fe con fortaleza y ser fuerte en nuestras declaraciones y saber en quién creemos, de ser obedientes, no de pelear con el Señor cuando Él susurra nuestro oído y nos dice que hagamos esto o lo otro. Tenemos que seguir al Señor, ser obedientes al Señor y ser extravagantemente generosos, porque esto resultará en muchas vidas siendo cambiadas durante este tiempo difícil. Sé que donde hay tanta presión en esta temporada, donde parece que todo está magnificado, nuestra generosidad durante este tiempo significa más que cuando todo está bien. Cuando tú haces algo ahora en una temporada como esta para bendecir a tus vecinos, no importa si das un simple rollo de papel higiénico, ahorita eso es como algo precioso, pero tú estás dispuesto a confiar en el Señor y proveer de tus necesidades. Voy a mirar a buscar personas que no tienen nada y bendecirlos con lo que yo tengo, creyendo que el Señor devolverá a mí lo que yo necesito. No me voy a quedar sin nada. Si soy generoso, no me va a faltar nada. Si puedo sembrar en las vidas de otras personas y dar. Y eso significa tanto para otras personas. Cuando estás en una situación como esta, todo es como más grande, más enorme. Cada hecho está multiplicado. Cuando tú utilizas fe fuerte, es como que todo lo tuyo quiere, es como que tú quieres simplemente meterte a tu cama y bajo tus cobijas y pensar que todo se va a desaparecer, todo va a volver a la normalidad. Cuando podemos enfrentar un reto como este tan grande, utilizar nuestra fe, esa es una fe que el Señor va a honrar. Ese es el tipo de fe que va a tener un gran efecto, algo poderoso, un efecto poderoso. Y cuando hay una crisis sucediendo en la vida, es como que está ahí en esa balanza. Para muchas personas es el tiempo de ser obediente y no jugar con Dios. Si tú antes estabas alegando con el Señor y decir, ah, yo dejo eso para después, dejemos eso a un lado y comenzar a tomar un hábito de ser rápidos en hacer lo que el Señor nos está mandando hacer, lo entendamos o no. Entonces, mientras cerramos hoy, quiero animarles a ustedes que Él es el que abre caminos, Él es el que siempre mantiene sus promesas, Él es el que nos sana, Él es el que nos libera. Aunque nosotros no sepamos o no lo veamos, el Señor está trabajando. Y mientras yo cierro hoy, yo les animo a que entreguen su vida al Señor, que le busquen. Si tú conoces a Jesús, es el momento de dejar las cosas y quitar el polvo de esa Biblia y meterte, escudriñar esa Biblia, poner un tiempo para orar y interceder y clamar al Señor. Es el momento de poner tu música de alabanza y glorificar al Señor. Que su pueblo se levante y que la iglesia se levante, se afirme que durante esta temporada no nos pudimos acorralar con temor, sino que tuvimos fe, fortaleza, y tenemos una fortaleza supernatural para pasar por esta temporada que muchas personas están luchando. El Señor te está fortaleciendo a ti para fortalecer a otros y para que seas bendición para ellos. Eso solo va a crecer mientras va pasando el tiempo hasta que todo esto sea puesto bajo nuestros pies. Y así sabemos que todo esto va a morir en esta tierra y asegurarnos que el Evangelio sea predicado y que la gente llegue al Señor. Señor, donde estés tú, quiero que ores conmigo para conocer al Señor Jesús. Y Señor Jesús, entra en mi corazón. Jesús, sálvame. Señor, perdóname de mis pecados. Señor, rindo mi vida a ti. Llena mi corazón con gozo y paz. Señor, toma tú todo esto y tú seas el que manda en mi vida. Te entrego todo a ti. Te rindo todo a ti. Me doy por vencido y dejo que tú tomes mi vida y la bendigas y la limpies y la utilices para tu gloria. Gracias, Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por nueva vida. Nueva vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén.